Octava cuota al día, con el paso a dar la nómina de los ganadores, 420-445 el primer premio, corresponde a Filomena Rava, el segundo premio el 420-630 que es Julia Mengoni y el tercer premio el 488-986 que es Neil Marcelo, el director del centro Juan Pascual Pringles. Gustavo, bueno, recién hablamos con los chicos acá, queda muy poco sorteo, teniendo en cuenta que esto es sorteo en marzo. En marzo, si Dios quiere, ya está estipulado, así que nos estamos arrimando ya las últimas cuotas, si Dios quiere, parece mentira que ya estemos en la octava cuota, parece ayer que hubiéramos arrancado armando la nueva donación y hoy ya casi cumplimentamos el 60-70%, así que bueno, esperando que llegue ese día para el gran sorteo como lo tenemos acostumbrados a todos y venimos bien, gracias a Dios, se ha incrementado un poquito la venta, porque bueno, en los últimos meses siempre hay gente que bueno, espera por el aguinaldo, esto, aquello y bueno, se ha incrementado, no estamos poniendo las pilas, necesitamos incrementarla aún más, así que vamos a estar trabajando en eso, vamos a estar visitando también más gente, déjame agradecerle como hacemos siempre, bueno, un poco a la comunidad, pero también a los vendedores, a los vendedores que hacen un trabajo excepcional, más allá de que muchas veces nos dicen, pucha, por casa no pasó, por esto, por aquello, y seguro que han pasado, no lo han encontrado, pero hacen un trabajo espectacular, recorren el pueblo de punta a punta y bueno, y se ve reflejado acá cuando vienen a rendirnos las cuotas. Gustavo, bueno, al margen de esto, ¿cómo viene toda la actividad unbril? No, bárbaro, bárbaro, venimos con la obra funcionando bien, que es un poco lo que nos preocupa, que tenemos ese sueño de poder terminar con esa obra y seguir con los quehaceres diarios acá de la institución, que no son pocos, participando en los cursos, como los chicos siguen participando en cada cual de los cursos, este fin de semana tenemos tres cursos, así que se van a dividir, así que repartimos gente por todos lados, el fin de semana pasado estuvieron participando los dos chicos, Walter Rodríguez y Massimiliano Valario, participaron del segundo nivel, Nadelia María, y bueno, tuvieron que participar también ese día que fueron, en el rastrillaje de lo que fue encontrar el cuerpo de esta chica, así que bueno, ellos estuvieron haciendo rastrillaje también, estuvieron participando de eso, con una experiencia, dice que me contaba Massimiliano esta mañana, que bueno, más o menos donde aparece el cuerpo, ellos estuvieron ahí a muy pocos metros y sí que estuvieron haciendo el rastrillaje, así que bueno, así que tenemos participación, estamos en alerta roja por los incendios en la sierra, así que en cualquier momento nos convocan para que vayamos a, bueno, a sofocar esos grandes incendios, que ayer estaba leyendo un poquito un portal ahí, dice que ayer dos personas han iniciado un fuego acá en la sierra, con un viento de kilómetro de 80 por hora y decir en qué cabeza cabe, pasa todo por la concientización y que la gente un poco empiece a pensar un poquito, nada más. Gustavo, bueno, ¿algo más para contarnos? No, nada más agradecer a todos los que nos siguen colaborando, simplemente eso, a ustedes que están siempre presentes por difundir lo que hacemos y nada, estamos a tu disposición cuando lo solicites. Gracias.